Bueno, ahora vamos a ver la última parte de este muy abreviado, muy abreviados comentarios que hice en estas cuatro partes de lo que es radiología digital, pero como por lo menos esos alumnos tengan una idea de qué se trata, a qué se van a enfrentar. Antes de entrar en la radiología, en la parte ya directamente que es el serenio morfo, que ya es radiología directa, como vamos a ver, radiología digital directa, les quería comentar algo, en la clase anterior estuvimos charlando de todavía un sistema indirecto que era con ioduro de esencia y después eso se transformaba en luz y esa luz después iba al silicio morfo y se transformaba en electricidad a través de un sistema matricial, se acuerdan que había unos hechos de dibujo igual, muy bien, eso es, ese sistema se está aplicando mucho en lo que es los RIP, receptor de imagen de pantalla plana, y estos receptores de imagen de pantalla plana justamente son los que permiten recepcionar esa imagen directamente en una pantalla plana y ya se manda a la computadora así, un típico caso de uso es el reemplazo de este sistema, que es un sistema así rectangular, que va a tener una determinada altura y bueno, y acá va a estar el paciente, abajo está el tubo de rayos, este sistema que es plano, es chato, va a reemplazar al famoso intensificador de imágenes, que ustedes lo recuerdan en los equipos en los arcos en C, que eran grandes y altos, ¿si?, o sea, en vez de tener ese sistema óptico electrónico, que es el intensificador de imagen, va a reemplazado por un sistema como les decía recién, mucho más chatito, mucho más fácil de manejar, aparte con muchas menos complicaciones porque acá hay todo un sistema óptico que hay que ajustar, una óptica electrónica que hay que ajustar, bueno, y un montón de detalles más, acá directamente la señal sale, se digitaliza y ya entra en el ordenador, en la computadora, así, ¿si?, eso se los quería aclarar con respecto a la clase anterior, obviamente es un sistema indirecto, ¿por qué?, porque primero un rayo X se convierte en luz y después esa luz se convierte en electricidad, ahora pasamos, digamos, a la etapa final que es radiología directa, digamos que acá evitamos un paso, o sea, que estamos haciendo captura y acoplamiento en un, ¿se acuerdan que era captura, acoplamiento y acogida, recogida, ahora en una sola, captura y acoplamiento en una sola, y es a través de qué?, del selenio amorfo, el selenio amorfo también, el selenio en forma amorfa, o sea que no tiene una estructura cristalina, ¿si?, y se coloca una capa de selenio amorfo, que más o menos está indicando bullón que el espesor de la capa es de 200 micrones, 200 micrómetros, ¿qué significa eso?, que es un grosor, que pese a que es muy fino, es bastante importante, ¿como para qué?, como para tener una buena tasa de intercambio, justamente, de rayo X, que se convierta en señal eléctrica, ¿si?, este espesor lo permite, y obviamente el número atómico del selenio también debe ayudar bastante, ¿qué es lo que ocurre acá adentro?, fíjense, que este es un corte transversal que nos hace el autor en el libro, y bueno, y arriba hay un electrodo superior, obviamente, va a ser con carga positiva, ¿si?, debajo hay un vidrio, y en el medio está la capa, todo esto que está acá, es la capa de selenio amorfo, de 200 micrones de espesor, muy delgada, pero para los fines muy útil, y como siempre, al igual que el sistema matricial que vimos en la parte 3, es un sistema en ese sentido muy parecido, o sea, también hay una matriz, como vimos, ¿se acuerdan en el dibujo anterior?, que es una plancha llena de píxeles, y cada píxel tiene esta característica, cada píxel tiene esta característica también, esto es una malla de píxeles, y nos vamos a encontrar como siempre con el condensador y el transistor de película fina, el TFT, ¿si?, ¿como es el funcionamiento?, ¿como trabaja esto?, bien simple, entra el rayo X, interacciona, interacciona con el selenio amorfo, y lo que ocurre es, que directamente, en esa interacción, se produce, en esta entrega de energía de rayo X, se producen varios de estos, pares electrón hueco, o sea, por un lado está el electrón, por otro lado está el hueco, la parte positiva, y el electrón es atraído hacia arriba, por el electrodo superior, y las cargas positivas, van hacia abajo, y, ¿a dónde van a parar?, acá, al condensador, es un condensador de almacenamiento, como explicamos en el caso anterior, es igual, es muy parecido, ¿si?, este condensador, ¿qué hace?, va acumulando las cargas, cuanto más incidencias tiene este píxel de rayos X, más cargas va a juntar, si no recibe ninguna incidencia, este condensador queda vacío de cargas, y, acuérdense, que el transistor, lo único que hacía de la película fina, era, recibía una señal del direccionador, y le da la información, le dice, el direccionador le dice, bueno, ahora te toca entregar la carga a vos, la carga a vos, este transistor se pone en corto, o sea, permite la conducción, permite la entrega de todo lo almacenado que está el condensador, a la línea que va a ir a donde, primero a un amplificador, como habíamos visto en el caso anterior, y después a un multiplexor, ya en el capítulo anterior les explique más o menos, en la clase anterior, lo que era el multiplexor, ¿no?, y bueno, de esa manera, nosotros estamos logrando, que toda la información que se va barriendo, lo va barriendo el mismo sistema, ¿no?, y el multiplexor lo va mandando, va mandando la información de píxel por píxel, tomando en cuenta que, la información que está cargada en cada condensador, cada píxel tiene un condensador, y tiene un, como les dije antes, un transistor que va a mandar el OK, va a decir, bueno, te habilito a entregar la información, la información se recoge por un sistema, se amplifica esa señal, y después se multiplexa, y esa señal multiplexada, obviamente, se pasa de un sistema analógico a un sistema digital, o sea que hay un conversor analógico digital, como dijimos en la clase anterior, y eso va directamente al ordenador, a la computadora, ¿de acuerdo?, y ahí se almacena toda la información, y la computadora después elabora la imagen, enormes ventajas, porque acá tenemos un sistema mucho más simple, más directo, menos complicaciones, acá, fíjense que, con respecto a lo que es la radiología convencional, es tremenda el avance, porque antes había que impresionar una placa, esa placa había que sacarla con mucho cuidado, con chasis y todo, llevarlo al cuarto oscuro, abrirlo con mucho cuidado, hacerlo pasar por todos los pasos del revelado, como se hacía antiguamente, yo lo he llegado a hacer, estoy hablando de la década de los 80, hace mucho, y después esa placa se ponía a secar, después vinieron los sistemas automáticos, donde directamente el técnico entraba al cuarto oscuro, sacaba del chasis la placa y la pasaba por la máquina automática, la reveladora automática, y salía también, pero claro, cualquier equivocación, cualquier problema que había con eso, si salió algo mal, el técnico radiólogo se veía en la obligación de tener que volver a acomodar al paciente y exponerlo de vuelta a otra dosis de radiación. Con este método, como es absolutamente directo e inmediato, el técnico ya puede ver si quedó bien o no quedó bien, y por lo general se pueden hacer retoques o se pueden hacer ajustes en la imagen ya adquirida, de una forma muy simple, y se baja muchísimo el nivel de dosis al paciente, porque estos son sistemas tremendamente sensibles, mucho más sensibles que los que teníamos antiguamente, o sea que, nada, no hay, como decimos en nuestro país, no hay con que darle, no hay forma de mejorar esto, esto, o sea, esto es obviamente, seguramente es el futuro y es el presente y va avanzar cada vez más, o sea, todo lo que es radiología digital y encima la radiología directa, digamos que está para quedarse, seguramente está para quedarse, yo no soy un especialista en la parte radiológica, pero se nota tecnológicamente de que todo esto funciona muy bien. Bueno, por ejemplo, les quería comentar una cosita, en el minutito que les quiero robar un poquito más, esto más o menos está claro, creo que no me estoy olvidando nada más, y hay otra cosa más, cuando nosotros hablamos de resolución espacial, resolución espacial, vamos a borrar esto, para no confundirnos, cuando hablamos de resolución espacial, en cualquier método de imagen, obviamente en radiología también, en tomografía también, en medicina nuclear también, en resonancia también, la resolución espacial es la capacidad de poder distinguir entre dos puntos, ¿si? Ustedes lo que van a encontrar mucho en los manuales, Bullion también lo nombra mucho, es el LP por milímetro, cuando ustedes vean esto, les está hablando de la resolución espacial, que va a depender del tamaño del píxel, y obviamente del tamaño de la matriz, pero fundamentalmente del tamaño del píxel, y que significa LP, esto es, pares de líneas, que se ven, que se distinguen, por milímetro, eso significa, o sea, que si yo puedo ver, vienen fantomas de plomo, con líneas de plomo muy delgaditas, y lo que se puede distinguir en la resolución espacial, es justamente esto, la capacidad que tiene el método diagnóstico que se está usando, la imagen que yo voy a obtener, de poder distinguir, por ejemplo, si esto es un milímetro, acá hay un par de líneas, acá hay otro 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 par de líneas, por ejemplo, en este caso, está pudiéndose ver con claridad, cinco pares de líneas, en un milímetro de longitud, esa es la idea del LP por milímetro, para que lo sepan, si no lo han visto en otro lugar, por otro lado, dicho esto, les aclaro otra cosita más, la resolución espacial, no es lo mismo, en radiología, que la resolución en contraste, acá Bullion hace una gran aclaración, lo explica muy bien en sus capítulos, se los sugiero que si les interesa el tema, lo vean en el libro, es muy claro en eso, que es la resolución en contraste, la resolución en contraste es la capacidad de poder distinguir dos elementos, o sea, dos partes constitutivas del cuerpo, por ejemplo, en tal caso del hígado del vaso, que tienen contrastes parecidos, pero con pequeñas diferencias, con pequeñas densidades diferentes, y poder distinguir una densidad de otra con bastante facilidad, esa es la capacidad de contraste, con que tiene que ver entonces, con la escala de grises, con la cantidad de grises que tiene el sistema, y que nos permita poder distinguir uno de otro, la capacidad de grises que distingue el ojo humano, en una imagen, es muy corta, pero los sistemas nuevos de captura, permiten tener una escala de grises enorme, gigantesca, mucho más que lo que nos da la capacidad visual, pero acuérdense, resolución en contraste, no es resolución espacial, resolución en contraste tiene que ver con esa capacidad de poder ver pequeñas diferencias de grises entre un tejido y otro, entre una imagen y otra, que están contiguas. Bueno, muy bien, y con esto creo que damos un cierre, por menos por ahora, con el capítulo de Radiología Digital.